Salve María, muy queridos devotos de la Santísima Virgen, bienvenidos a nuestra oración cotidiana del Ángelus. Usted alguna vez se preguntó cómo hacer para que los jóvenes, sus jóvenes, sus hijos, sigan el camino de Dios y no se descarríen y realmente no se desconecten de ese aspecto religioso tan importante de la vida del hombre. Acompáñeme y hay un bello consejo para usted en este día jueves. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ruega por nosotros pecadores. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ángel de Dios, ya que el Señor me ha encomendado a ti, ilumíname, custódiame, rígeme y gobiérname. Amén. Es muy sencillo. Las palabras mueven, pero el ejemplo arrastra. No sé si usted alguna vez se preguntó cómo es que en los caballeros de la Virgen hay tantos jóvenes que han consagrado su juventud, han consagrado toda esa vitalidad al servicio de la Santísima Virgen. Pues justamente fue porque asistimos un ejemplo. Vimos en nuestro fundador una devoción profunda, una devoción seria, y una devoción a toda prueba, en medio de alegrías, devoción. En medio de dificultades, dolores, devoción. Y eso lo anima a uno a realmente encontrar en Dios la fuente de nuestra fortaleza, fuente inagotable, fuente riquísima. Si usted reza en casa, sus hijos o los jóvenes ven que usted está rezando, pero cuando llega una dificultad, usted pierde la cabeza, se desespera y no sabe qué hacer, pues no va a haber una conexión entre una cosa y la otra, y el joven va a percibir, sin ni siquiera ser necesario explicitarlo, de qué pasó con esa oración. Faltó como que eficacia en esa oración. Si usted es una persona que reza y va a misa y se entrega a Dios, y de repente pasa una dificultad en casa y estalla con facilidad, pues tampoco va a haber coherencia entre una persona de una piedad muy fuerte, muy robusta, y en las actitudes no aplicar eso en su vida diaria. Entonces, si usted quiere realmente sembrar en su hijo, en sus jóvenes, esa semilla de seguir a Dios, esa semilla de aprender a recurrir a Él, siemprela ahora que está a tiempo, es decir, el día de mañana los jóvenes también van a pasar por dificultades, nadie está libre de ellas, pero viendo que usted, en cualquier adversidad y en cualquier felicidad, siempre supo recurrir a Dios, a la Santísima Virgen, ellos tarde que temprano también van a querer utilizar el mismo medio para probar, y Dios va a atender. Que la Santísima Virgen les guarde, les acompañe, y los espero mañana, una vez más, para nuestra oración cotidiana del Ángelos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Salve María. Si no te quieres perder ninguno de nuestros videos, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita y no te olvides de compartirlos con tus conocidos. Gracias.